hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en fortnite creativo y si os traigo un mapa que nos hemos currado entre todos bueno por aquí por allá por aquí por el fondo lo tenéis de claro como tenéis el código tenéis todo el nombre ya lo podéis ver incluso 10 código de creador ahí abajo apoyo a un creador maestro daque ya sabéis así que estoy muy hypeado por este mapa ya que pinky en el josué y mucha gente más me ha estado ayudando y lo ha estado probando probando los bugs espero que además en este vídeo no me salga ningún bug llevamos como dos días o un día entero de trabajo con este mapa y justo ahora lo voy a publicar poner la versión punto 1 vamos a poner punto cero porque hice una y ahora le he ido mejorando y espero que os mole oasis zone wars y vamos a poner oasis zone wars nada vamos a poner el storm and rotation map todo lo demás ya está up to 16 solos perfecto porque no publicar ahí lo tenemos me pongo en pequeñito copio el código de la isla y lo dejo aquí en el chat porque ya sabéis chicos que estamos seguramente cuando estéis viendo este vídeo estamos en twitch el código es 814319149394 copiar el código de la isla seguramente os lo deje en la descripción o no para que así vengáis aquí a twitch a vernos sorrancios vamos a probar vamos a probar una partida en iniciar partida de momento no hay bug tendríamos que tendríamos que explotarnos saldrá el salir en respawn más o menos random que incluye hoguera dos dos trampas hoguera un poco de material 100 de cada y salimos aquí oh shit vale perfecto bueno pues vaya mierda esto no lo quiero y esto se queda aquí y pum a veces sales así a veces sales disparado hasta la vida cuando explota sale en la la tormenta y empieza a encoger hemos tenido suerte de caer aquí en el punto normalmente se cae bastante cerca del punto también hay que decirlo chicos no os preocupéis no os preocupéis porque estoy probando porque harán cambiar lo de que si eres el último en pie así que también mola ¿sabes? no da bug lo voy a comprobar por según caso ¿sabes? antes de hacer todo aunque me está dando el sol en la cara y me está dando la toma del amanecer un poco un poco bug voy a bajar la la cortinita dentro de nada y me voy a tener que poner así veis lo que es la tormenta corre lo suficiente como para que luego tengas que curarte lo cual ¿sabes? fuerza un poco hay bastante ah el tema de lootear metal es cuatro veces el estilo battle royale y si hay algún cofre por aquí que bueno a lo mejor nos tenía que haber dicho ahora que pienso ¿no? es que esto me va a pillar ahí hay un poquito de loot por el suelo unas boogies por aquí por cierto me estoy mirando un teclado nuevo porque en este llama menú pero me sale una deagle en el cofre what the fuck así es la vida ¿no? así es la vida bueno ya veis que a ver es una rotación fuerte no te da tiempo a curarte pero nada que desde cualquier punto del mapa no puedas llegar o sea esto está claro digamos que esto sería la tercera zona del mapa aunque no lo creamos esta es la tercera zona del mapa así que ahí ya tenemos vamos 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 no 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 estoy imaginándome una partida más o menos porque de verdad que es la primera vez que tengo el mapa completo por fin esperemos que no haya bugs también en la en la otra digamos partida ahí en patio quiero ver si si las tormentas están a velocidad adecuada o pushean demasiado porque ya hacen mucho daño ¿vale? a ver si te quedas atrás estás muerto pero a ver te da 50 de más un techo de estos ¿eh? hombre coger el playground ahí está bastante bien me cuesta hacer ahora me cuesta hacer los dobles noventas ¿eh? a lo mejor es porque no pongo bien los suelos es porque no pongo bien los suelos es porque no pongo bien los suelos oh shit es mucho daño ya ¿eh? nooo me mate pues ya lo tenéis uy qué cosa más rara me está saliendo aquí con la luz de esta mira uuuu voy a... voy a poner la luz no 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 filtros 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 clave del croma a ver ¿por qué se me ve azul? ¿por qué se me ve azul? ee 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 a ver vamos a poner un custom aquí y lo solucionamos tío hola he vuelto ok ya estamos ¿no? ahora se me ve amarillo que te cagas es que está entrando justo el sol por ahí no lo entiendo no lo entiendo ya no tengo más cortinas ya no tengo más persianas chicos vosotros me diréis mirad 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 la luz la luz ¿la veis o no? es que ya entra con una rejilla de la de esta tendré que poner es que no no tengo forma de cómo ponerme vamos a estar con comentar si habéis visto este momento épico realizar partida vale la acabamos de publicar la acabamos de copiar acabamos de hacer copia de seguridad que voy a hacerla por si un caso abandonar el modo creativo oh manos mágicas de fuego wow en verdad este tipo que se vea rojo vamos a un patio de juegos porque como no tengo amigos así que tendré que ponerme a jugar con alguien y espero que hayáis disfrutado mucho lo que es este vídeo lo que es este mapa os dejaré el enlace del mapa en la descripción y sobre todo cuando suba este vídeo ahora en los mapas por ejemplo vamos a google a google a que se me vea el no por y entramos al propio mapa entonces tendremos aquí la oasis zone wars que vamos a compartir ahora en twitter por cierto tuitear añadir mi cola el pc añadido perfectísimo entonces tú le das a editar metes el enlace de youtube y listo no me ha dado tiempo abandonar el patio se me fue se me fue se me fue la osha a ver si llegamos a a conseguir el tema del patio de juegos y cargarlo nosotros que me he flipado he pensado que me iba a cargar más más lento ah pues mira justo me me acaba de de hablar pinky bueno me acaba de hablar pinky las dos horas que me acabo de tirar haciendo el fucking mapa porque me habían roleado un poquillo me habían dicho que me habían hecho caso y no me habían hecho caso entonces ha sido como mmm sabes cual he podido cargar mira hay gente que no ha podido cargar el mapa y ya ya se va oasis zone wars maestro da que wey ya es el segundo mapa que hacemos de una zone wars alguien ha iniciado tío bueno apoyo un creador maestro da que ponía ahí no me ha dado tiempo de muy bien nadie se ha bugueado empieza bien la cosa a ver si la peña demora es que es battle royal y es kirmish todo junto y empieza la tormenta yo claro también tenéis que pensar que tengo un poquito de ventaja de ventaja porque me sé el mapa ¿no? entonces a ver teniendo esto no quiero esto ¿no? cual rifle de caza ¿eh? ojito vaya eh mire esos como se están pegando ya en el futuro porque eso si tengo cien balas de franco ¿eh? aquí tengo una piedra un poco volante aquí tengo una piedra un poco volante ah ah vale porque en patio de juegos no se ve la tormenta ¿no? uuuh que me zumban tío uuuh que buena trapman que buena chicos lo que no entiendo es la tarjeta de reinicio ¿por qué? uuuh mira esos 90s papu uuuh esas lapillas madre mía que mapa me he hecho osea nos la hemos sacado chicos aquí ¿eh? míralo con el look de la scar esto ha sido maestro de aque en fortnite creativo ya veis chao dadle un buen like ¿eh? oye que me curraba el vídeo tío no me fastidies ¿no? pero que que me lo merezco y si ha llegado aquí pues eh escribirlo en los comentarios adiós بeno Gracias.